¡Suscríbete al canal! No lo puse nada más para el propósito del video Pero sí, encontré esta Mesh Y estaba viendo que es de las Mesh que le cabe la pancita Porque yo tengo una Mesh que tiene la pancita embarazo Y ya se la medí y si le queda Esta tiene imán en su área de la pancita Entonces sí, es una Mesh de las que podrían estar embarazadas Y lo único que trae ese detallito que le falta es su dedito Pero fuera de eso, está súper bien Entonces bueno, pues qué padre que ya tengo otra Mesh Pero sí, es esta Y bueno, también encontré Esta preciosura que me fascinó Me encanta su vestido Vean, trae este vestido Es una Stacy Vean qué bonita, primero que nada vean su cara Está súper bonita Y vean su vestido Trae gallinas Y trae este de como adelantar Así como si fuera de mezclilla Y venía con esas botitas Esta me la dieron en 2 dólares Y se me hizo muy muy buen precio Porque pues está en perfectas condiciones Y les digo, entonces dije yo Oh my goodness, la necesito en mi vida Y me encantó Y me encantó porque les digo Trae, vean este vestidito de gallinas Entonces bueno Ya tengo algunas Stacy's Pero Esa me pareció preciosa Y sobre todo su ropa Me encantó Creo que las botas ya tengo unas parecidas Pero De igual manera Me encantó Y bueno, pues no No quise dejarla Entonces me traje esta Stacy Les digo, esta me costó 2 dólares Y encontré otra más Que es esta Y esta no venía con este vestido Este vestido yo se lo puse Porque les cuento Que mi perrita Penny Destruyó mi Stacy Sí Tenía mi Stacy Articulada a las piernas Igual que esta Y mi perrita decidió Que se la quería comer Entonces le comió toda una mano Y así como que No puede ser No puede ser Y pues fue el de Anguis Y corrí con suerte Encontrar esta Trae el pelito cortado Pero pues igual Hasta eso se ve linda No se ve mal Creo que se le ve bonito Entonces bueno pues Este Sí, encontré esta Y corrí con suerte Que es también articular Entonces bueno Ya le llegué Y le puse la ropa Que traje a la otra Entonces Esta ropita No venía con la ropa Yo les digo Ya sí la encontré Pero se me hizo padre Haber encontrado otra más Entonces bueno pues Encontré esta Y me la traje Y si ven ellas Son muy muy diferentes Sus caras son muy muy diferentes Y también encontré Una Chelsea Que es esta Y bueno Chelsea Yo también ya tengo Pero pues bueno Este Me la dieron muy barata Entonces bueno pues Me la traje Estaban Esta Así como que En un montón de juguetes Serían un área Así como que Todo de montón Y bueno pues Encontré ese Me la traje Y encontré esta Que vean Trae un gatito Se me hizo súper linda Igual no trae su faldita Igual no trae su ropa Pero pues Esta trae este Como que moldeada Esta parte No me le falta La faldita Pero está muy bonita Me gusta mucho Y me gusta Que trae este Sus ojitos azules Y el gatito Vean que bonito Su gatito Entonces bueno Es esta Y si ven Tiene el cabello De diferentes tonos Esta lo tiene Como más Como Bueno no Cafecito O sea como Rubio oscuro Y este lo tiene Así como más Como rubio Claro Y encontré Una Chelsea Sirena Que está preciosa Vean eso Me encantó Haber encontrado Esta Vean trae su colita Este de sirena Y bueno Trae la parte De acá arriba Así como moldeada Entonces me pareció Súper súper padre Entonces bueno Pues esta No quise dejarla Porque me pareció Padrísima Entonces está bien bonita Vean trae su Su cola así De De tela Me pareció Muy muy bonita Esta Esta Chelsea Perdón Lo único que trae Un puntito aquí rosa No se alcancen a ver Pero Pero no me molesta La verdad es que no me molesta Está muy bonita Y encontré Una amiguita Una amiguita De Chelsea Esta Creo que Bueno ya tengo una Que tiene el cabello Así naranja Pero esta parte De aquí Es diferente Entonces bueno Por eso pues me la quise traer Aparte que les digo Me las dieron bien baratas Estaban como que En un montón de juguetes Así como que tirados En el piso Y tenías que así Como que buscar Y encontré varias Entonces dije yo Definitivamente Las Chelsea Me las llevo Y pues si Se me hizo bonita Entonces bueno Esta una amiguita Para Chelsea Y encontré otra más Y vean Es esta morenita Súper linda Con su cabello Súper rosa Y bueno Vean Ella trae una mariposa En esta parte Con florecitas Y es morenita Pero con su cabello Súper rosa Fuchsia Me encantó Ella Me encanta Creo que está Súper bonita Entonces bueno Pues es esta Se me hizo Súper linda Entonces sí Estas son Las que encontré De estas Y continuando Encontré esta Llego nadando Vean esto Encontré otra sirenita Y está Súper linda Y vean Ella trae este tipo De cola Que se le mueve así Está preciosa Me encantó esta Y bueno pues es Es como morenita Con su cabello En azul Azul Bajito Y bueno Trae este tipo de cola Que si se la mueves Pues se regresa Porque trae este Como mecanismo Vean Me encantó Creo que está Bien bien bonita Esta muñequita Entonces bueno pues Me traje esta Y lo único que esta No la pues No se puede doblar De acá Esta es solamente La cola Pero igual está linda Vamos a ponerla aquí Y encontré esta Vean esta Esta es una toddler Es más chiquita Aquí una Chelsea Y vean Creo que este es el set De lo De dentista Porque vean La sonrisota Que trae Me encanta Esta trae así Como que el pelo cortito Este molde de cara No lo tenía Entonces me pareció linda Es como del tamaño De una Kelly Me pareció súper súper linda Entonces bueno pues Me traje este Creo que está súper bonita Vamos a ponérsela Aquí Y encontré este precioso Que definitivamente Es mi favorito Del día Y este es un Kelly Como un Tommy Pero niño Vean es un Tommy Trae su Trae esta chamarrita Ya venía con la chamarrita Solo tengo que ponerle Un short Pero me encanta Vean este pelo La cantidad de pelo Que tiene Está increíble Está súper bonito Me encanta Me encanta Este es su tono De piel Me encanta su cabello Me encanta su suéter No definitivamente Este está súper lindo Este me lo dieron En otra vez Este de hecho No lo encontré Donde encontré Esas Esta lo encontré En otra parte Él también Fue también en el tianguis Pero fue en otro puesto Y dijo la señora Le dije yo ¿Este cuánto? Y así como toda emocionada Y señora Un dólar Y así como que Oh my god Me lo llevo Entonces sí Este pequeñito Me costó un solo dólar Y me parece precioso Entonces sí Este me costó un dólar Y ella me costó dos dólares Y a los demás Les digo Los encontré Como que en el montón Algunos me los dieron A un dólar Algunos me los dieron A cincuenta centavos Y pues así Entonces este Pero sí Este me pareció Precioso Y definitivamente Él es mi favorito Del día Pero déjenme saber Ustedes en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos